Carlos, mis amigos hermosos, estamos aquí con Cher Mano Salud Salud Y camino al Oscar Hoy vamos a hablar de una película que está nominada A esos premios de la Academia Que es la de El Padre o The Father Que creo que nada más está nominado Anthony Hopkins, ¿no? Sí, creo que sí Pero es una de las Películas que tienen que ver para Entender o como que Opinar sobre estos Premios de los Oscars Esta película se trata de un padre Que está en su momento de Pues de vejez, pero con esta enfermedad Esta como demencia Senil, que está senil ya Que como que está inventando Su realidad, que No puede saber si lo que está viendo Es verdad o no Y o está mezclando realidades Pero de su mente Está mezclando historias pasadas Está mezclando personas reales Con personas a lo mejor del pasado O imaginarias, no sé Y es una enfermedad que sí pasa O sea, no es como que algo sacado de la manga de la película O algo inventado del director O de los creadores de esta De esta historia, de esta película Que sí pasa en realidad cuando ya estás viejito Algunas personas Si tienen esta locura O esta demencia No sé si va ligado O no Al Alzheimer Pero no creo Son dos cosas distintas O sea, hay alguien que puede tener Alzheimer Y demencia Hay quien puede tener solo demencia Hay quien puede tener solo Alzheimer Este Digo, hasta donde se va No sé doctora Pero O sea, sí son dos enfermedades diferentes Cosas diferentes Porque Alzheimer Es como que se olvidan de las cosas Y demencia Como dices Es como que revuelven realidades Me acordé de una película Que es la de Soy Alice Que es esta Julianne Moore Ah, bueno Esa es Alzheimer Es Alzheimer Es una buena película también Para ver de estas enfermedades Ah, pero esta El padre sí Hablan muy, muy bien Tocan muy bien ese tema Pero desde la perspectiva De Anthony Hopkins Que es nuestro protagonista Que es el padre Entonces Vamos a lo más chingón Lo más chingón de la película Es que Estamos dentro de su cabeza Estamos dentro de su departamento De su realidad Y de su problema Que no sabe Que está pasando Porque Lo más interesante También Otra cosa muy chingona Es que Es un escenario Es una localidad Nada más Pero que va cambiando Constantemente Y si no Y si no está cambiando Gracias a la edición Gracias al guión Gracias a las actuaciones Pues dices De que O sea Entonces Si está en su departamento O está en otro lado Se lo está inventando ¿No? Y también es lo más chingón De esto O sea Es el guión Es el poder de la actuación Como que una noción Que estás dentro de la cabeza De alguien Con esta enfermedad Pues no sé si Patológica O Esta enfermedad De algunas personas De la tercera edad Y pues obviamente La otra cosa muy chingona Es la actuación De Anthony Hopkins Que Si lo hace bastante bien Si Protagoniza este papel De Pues de este padre Que está sufriendo Que no sabe Lo que está viendo No sabe lo que está pasando En su Departamento O en su casa O no Entonces Si Te pones en sus zapatos De que wey ¿Qué está pasando? Y no en sus zapatos También porque Como ya dije Que está muy chingona Esta forma de manejarte Como audiencia Entonces no sabes Si es verdad o no Y también otra cosa muy chingona Es la música Como ya dije La edición Actuaciones El arte La cinematografía También está muy chingona Tienen unos colores Super Que Debe Prestar atención Al arte A las cosas A las sillas O lo que sea Que está dentro Del departamento Es una de esas películas Que si las ves Muchas veces Vas a notar Muchas cosas Que dices Ah, ah, ah Como que tengan Clus O pista De lo que va a pasar Después O lo que pasó O no sé O sea Para que entiendas Mejor esta película Son esas películas Que si te da Como que A razonar O a O a preguntarte O a Como que A cuestionarte Ajá Como indagar De que está pasando Como más o menos También la de Estás pensando en el fin Pero vamos A lo más pinche Lo más pinche De esta película Es que Como ya dije Es una pibla revuelta Una pibla cansada Es una Slow bone Media lenta Aunque dura Una hora cuarenta No te dan Muchas pistas Tienes que Como ya dije Tienes que preguntarte Tienes que investigar Tú mismo Lo que está pasando Ah, otra cosa Es muy pinche Pero es como Cosa mía Pero la actuación De Anthony Hawking Si a lo mejor No va a ganar Pero aquí Como que Si tiene una buena actuación Como de Pues de Una persona con demencia Pero Ah, no sé Es que a ti Siempre te gusta Que las actuaciones Exploten Y esta también Es muy controlada O sea Sí, ajá Pero Pero es más difícil Hacer una actuación Así Sutil Controlada De que 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 cuando explotan Creo yo Pues sí Esperemos Vamos a ver Digo Igual y no gana También Porque pues O sea Si hay competencia Pues Y otra cosa Muy pinche Es que A lo mejor Este tema De la demencia A lo mejor Unas personas Si ya pasaron Por algo así Con un familiar O están pasando No sé Sí como que Se les va a sentir Como que Ay sí Está un poco Como que Medio realista De que Si pasa así Y ahora Esta película Nos ponen En los zapatos De alguien Con esa El que está Padeciendo la enfermedad Sí Está muy Muy buen Bien hecha La película En ese aspecto Y por eso Vamos al ranking Con Chermano Esta película La voy a dar Unas cuatro Chéves y media Del Six Está A lo mejor Si la veo más veces Y me va a gustar Bastante Es una película Muy difícil de ver Pero en ese sentido Que está lenta Y que no sabes Lo que está pasando La perspectiva Que agarraron O sea Siento que hay Muchas películas Que hablan Sobre enfermedades mentales Y que Se centran más Como que En lo que vive La familia O como la Menti brillantes Ándale Ajá Exacto Que empiezas La primera parte De la película Viendo todo Como desde La perspectiva Del vato Nada más Que ahí Si lleva Como que Una línea Narrativa Y luego Es como un twist ¿No? De que Spoiler alert Se dio Y se enfermo Pero no sabemos En cambio Aquí desde un inicio Estás en su cabeza Y estás percibiendo Toda la realidad Como la percibe En teoría Una persona con demencia Entonces como de Hola madre Imagínate sentirte Sí Imagínate sentirte Que nunca estás seguro Que nunca sabes Que es real Y que no Que te estás imaginando O sea Si te pone mucho A pensar Como en esa perspectiva De híjole Que es sufrimiento Para la persona Que lo está padeciendo Y lo chingón O no Que no te dan Como que ese Que Si Que te da lástima El personaje Como que Ajá Sí Eso también Tienes razón Está muy chido O sea Que nunca Apelan Como que a la lástima Para que Para que Conectes Ajá Para que digas Ah pobrecito Pobrecito Si no que dices Híjole Que es esperación O sea La película Que te enseñan Cómo es Sin darte Este Pues estos Sí Sin manipularte Ajá Sin manipularte Emocionalmente Como de que Ándale Llora 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 Sino como de Güey Así vive una persona Que tiene esta enfermedad Y vamos de lástimas A que vamos Por el lado de la hija Que pues Que tiene que hacer algo Y luego Pero no es el principal O sea No es el tema principal De la película Pues O sea El tema principal De la película Es literal Ver cómo Cómo vive esta persona Su enfermedad O sea Cómo piensa Cómo funciona Su cerebro Y Sigue mis redes sociales Mis nenes hermosos Con Cherman Si pueden seguir En todos lados Suscríbanse Y saben que la vida Mucho mejor Con Chermano Salud Y aquí se acaba Más información Más información